15 segundos empezando ya, 15, 14, 13, 12, 3 días maría Bueno Marimba, arrancamos, iniciamos un nuevo video Tengo mi Mochilictrix, eso significa que hoy grabaremos un video completito Quédense a continuación si quieren saber de qué se va a tratar este video Watchen, watchen, han hecho una champa ahí de manaca, bambú, todo le han puesto ahí a eso Pero no se caen va Bueno Marimba, les recomiendo que se suscriban a este canal, le den like Y compartan, hoy vamos a estar en un lugar muy hermoso, muy maravilloso Que a pesar de que yo vivo aproximadamente a unos 45 minutos de aquí Nunca les había hecho un video de este lugar Y hoy estamos con la presencia de la Primictrix Que viene de Houston Y vamos a estar haciendo un video del monumento más alto Hecho por el hombre en la United States, you know, en la USA Así que watchen a continuación, quédense hasta el final de este video, suscríbanse a los dos canales Aquí les dejo en la descripción el canal de ella y está mi canal y aquí se las presento ¿Cómo estás prima? Bien, contenta ¿Todo tranquila? Todo tranquila, un poquito nerviosa ahí ¿Crees que se va a subir a ella prima? No creo, me da miedo pero tal vez va, hay que intentarlo Vamos a intentarlo, así que el ambiente prima, estamos en febrero, actualmente que estamos grabando este video Es febrero 19 parece, ¿verdad? Entonces el ambiente si pueden ver, la flota está caminando todo a nuestro alrededor ¿Por qué? Porque normalmente en febrero, yo tengo 5 años viviendo en esta zona por aquí Para eso de unos 2 años atrás en febrero, era un perro frío Es que le tracaliaba el frío en febrero, el mes más frío Y ahorita ya estamos en 19, ya casi finalizando febrero Y hay un clima pero perronísimo, así que hay chance para seguir caminando Siempre hay que andar un setercito por cualquier cosa y lo quiere picar un zancudo Pero normalmente está sabroso, podemos andar caminando tranquilamente Más si caminan va a haber mucha calor en nuestro cuerpo Así que watchen a continuación, dónde es que vamos a andar, qué es lo que vamos a estar mostrando Watchenlo a continuación con la Catra Chulictrix ¿Qué saben? Para cruzar esta calle hay que... Andamos con la Aurora ¿Cómo está Aurora? Bien ¿Le gusta aquí o qué piensa de Ophalo, Missouri? Pienso que es una ciudad bien linda ¿Va a volver aquí? ¿Le gusta? Sí ¿Sí va a regresar va? Creo ¡Eso! Así que ya saben Le zampo un puñón al cosa ahí, cuando se ponga en verde allá, saca atrás Podemos caminar por esta zona de aquí Si los vamos ahorita, watchen, watchen, nos pueden zampar un sopa Así que vamos caminando Un loguito de Starbucks Con ese sol hermoso, maravilloso, les presento, watchen ¡Uh, la, la! Watchen, watchen, tenemos el famoso Arco de San Luis Les voy a contar un poquitillo más o menos la historia, un poco resumida del Arco de San Luis Este arco inició más o menos la construcción el 12 de febrero de 1963 Y terminó el 28 de octubre de 1965, o sea que le pegaron más o menos dos años Watchen ustedes dos años volando la maceta Para eso en 1965 que fue, terminamos el Arco, costó aproximadamente unos 13 mil dólares en aquel entonces Estamos en el 2023, estamos hablando como de 60 años va Más o menos hace unos 60 años construyeron ese hermoso lugar Que estamos hablando de unos 13 mil dólares Que para este entonces ya sería que como unos que 100 millones de dólares más o menos Porque como saben que cada año la moneda va para abajo Entonces se fundamentó el Arco y se fundamentó la ciudad que hoy conocemos como la gran ciudad de San Luis Que hoy en día es grandísima en aquel entonces, para eso en 1963, 1965 eran muy pocos los habitantes Establecieron exactamente la orillita del río Mississippi Donde divide la frontera, el río que divide el estado de Missouri donde estamos viviendo actualmente Y el estado de Illinois, entonces estamos a pocos metros de Illinois Que es muy hermoso, tenemos también cerquita por aquí unas 5 horas Chicago Así que, watchen a continuación más del recorrido Y vamos a estar viendo de profundidad cuánto más o menos mide el arco Más o menos viéndolo desde mi altura, perspectiva, los brazos Cuántas brazadas tiene más o menos el fundamento Porque de ahí, del inicio de aquí, se ve como bien delgadito Como que se puede llegar a quebrar, pero no está bien grueso eso Watchenlo a continuación, vamos a seguir con el recorrido Si nos ponemos a observar al señor que va caminando ahí Relativamente el arco realmente sí es grande Este Arquictrix tiene aproximadamente 200 metros de altura, lo más alto Esta es la construcción, el monumento en los Estados Unidos más grande, más grandísima Hecha por manos de los hombres y fue para eso en 1963, 1965, o sea ya días Watchen, miren, esto que está atrás, vamos a hacer el experimento más o menos para ver cuánto pie mide En pie lo vamos a hacer de ahí hasta allá Y vamos a usar al buen alero, tenemos al gran Sagastume Gracias por venir don Sagastume Gracias por tener la flota Vamos a hacer más o menos usted, haga una brazada aquí para que la flota vea Se supone, mira, se supone un dato de nuestro ancestro Pura matemática Matemática antigua Que de este dedo a este dedo, así, son 5 pies en una persona promedio Así que vamos a hacer el experimento de más o menos cuántas brazadas tiene el equivalente de 5 Vamos a multiplicar Watchen, watchen Aproximadamente con la matemática usted que saca atrás Una, dos, que tres, ¿cuántas más o menos en pie? Como 55 pies 55 pies Pucha ahí cabien, a casa, la cama, la cocina, todo Sagastume Muchísimas gracias Sagastume, seguimos con el recorrido Y esto más o menos, ustedes imagínense 55 pies para aquí, porque es como un triángulo, 55 pies para allá Y 55 pies del otro lado, es un montón de pie No les había dado un dato también muy importante Esta soldadura, quiero mandar un saludo muy especial para Javi, Javi Flow Watchen esta soldadura, porque esto, puro metal, como de acero Es acero, ¿verdad? Ahí tenemos a Aurora Y al buen Sagastume Y watchen para arriba Fuuu Sastrería María Y baja por aquel otro lado de allá Watchen Esta es la parte que acaba de medir Sagastume Y hace un triángulo Watchen, watchen Uh, la la, baby Está altísimo Altísimo Y la flota, si ustedes ven toda esta parte de aquí Se vienen a divertir Se vienen a echar su caminadita Y a agarrar el sol Porque hemos estado en un frío perro Y en esta parte de aquí atrás Ahí está el río Este río recorre el centro del país De la USA Lo recorre aproximadamente por unos 10 estados Y es bien como, como les puedo decir Como que coincidencia podemos decir Se llama río Mississippi Y cruza también un estado que se llama Mississippi Cruza el estado aquí de Missouri Cruza Illinois Cruza Kentucky Cruza Louisiana La parte de atrás allá Está el puente que divide El estado de Missouri Con el estado de Illinois Un dato bien importante también para ustedes Que van a venir Aquí al arco de San Luis Está pronto por iniciar Ya los tours en helicóptero Uh, hacen un tour en helicóptero Que ustedes lo compran Lo pueden comprar en línea O aquí en la parte de abajo Ahí subterráneo Hay unas No podemos decirlo oficinas Pero en realidad Ya está un museo ahí Está grandísimo Perronísimo Tours en helicóptero Tours en caballo En carreta Que lo andan para arriba y para abajo Hay un tour también Un barquito Donde le andan mostrando Más o menos Lo que hace el río Aquí en la ciudad de San Luis Y si es en helicóptero Les muestran Toda la ciudad de San Luis Watchin, watchin Watchin Allá viene el helicóptero Déjeme se los muestro Watchin, watchin, watchin Allá va aterrizando Yo creo que 100% Los tours ya están activados No sé si lo están viendo Déjenme les muestro Un poquitito Ahora se ve el Arquitrix Ahorita lo que vamos a ir a hacer Con la prima La güera zambullida Allá la van a watchar Prima Prima ¿Cree que se cruce Ese río usted? Yo me lo cruzo nadando Solo pique va Las personas que tienen Un firulay Que se ve muy bravo Tienen que amarrarlo Con esa cadena Sigue watchin La cadena Allá va a watchar A ver chiquitita Para que amaren Alassi 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 No hombre Esto está bueno Para amarrar al marido Que no es el escape Oiga Consejo para las mujeres Vieras compa Lo que dijo esta mujer Vamos a ir a tocar el agua Vamos a ver prima Les voy a mostrar El helicóptero Que ahorita va a hacer Su despegue Va a pasar encima de nosotros Va a pasar encima de nosotros Va a pasar encima de nosotros Vamos a ver si está Está perronísimo prima ¿Por qué no va a dar una vuelta ahí prima? Yo tengo ganas de subirme ahí Miren la prima Está grabando su Sikistrick Vamos a ir a tocar Si lo miramos un poquito de lejos El río No se ve en realidad tan sucio Pero ya si lo venimos aquí Está como sucio Sucio Watchin Watchin No sé si es el lodo de la corriente O no sé Pero en realidad está sucio En esta parte de aquí Déjenme voy a tocar el agua Oh que helada Está Está bien helada Pero no sé Esta parte de aquí está bien sucia Pero nosotros hemos ido a pescar Abajo Y está bien clarita el agua Posiblemente sea una corriente Miren prima Ve yo aquí ando la mano mojada ya Porque Ya me toqué Para que está bien caliente Ahorita Toque el agua termal Porque estamos a una temperatura Más o menos ¿Se va a tirar tía? Tía Si no es que se parece a mi tía ¿Cuál tía? A mi tía A mi tía La que es mi tía Mi tía nubia A mi tía muy guapa Entonces me doy un clavado Vamos a ver prima Pero ahí está bien Bien blandita Esa piedritas Ah no mejor la voy a tocar Mejor la voy a tocar A esto que la vamos a ver Que dice la prima del agua Está bien limpia Vivian te va a caer Sí Se cae Vivian ¿Dónde está Vivian? Vivian Aurora Ayuda Está pidiendo Le ayudamos Va que tenga bien caliente La mano Vivian En esta toma De los restos Que acarrea el río Hay unos botes Una bolsa Se ve por allá Por aquí se ve Nosotros los humanos Andamos destruyendo Cualquier cosa Que nos haya dado Nuestro creador Watchen como se ve El arco de aquí ¿Ven? Que hermoso Maravilloso Para llevármelo Para cocinar Tensoles Cocinar tamales Watchen Esto es mi pueblo Esto es mi pueblo Esto es tesoro Watchen Tesoro Y aquí está botado Watchen Watchen También suena con F No lo sube No lo levanta No lo levanta Vamos a ver si es cierto No, no, no No prima Mejor no Uno más pequeño Uno más pequeño ¿Cómo cuál? Si más o menos Vine a Zagastum Y le dice Llévate ese tercio De leña Y se lo ¿Sí? Vamos a ver si es cierto Este va Sí Pero póngaselo Como de verdad Se lo llevaran El guamil No, sí Sí tiene flow Y bien que me encaramos Unos tres más No Así que Sí me lo llevo Sí se lo lleva Qué chula Se ve la catrachula Aquí con el arco De fondo Watchen Watchen No, sí Es que sí tiene flow Suscríbanse a mi canal Tenemos como Chirley M La catrachula Y en Facebook Estamos como catrachula Así que vayan a seguirme Porque también vamos a tener Muchas actividades Premios y todo Ulala Miren venir también A hacer ejercicio Watchen Cuántas escaleras hay aquí Sastrería María Ulala baby Prima Va quemada Voy cansada Vamos a ver si la prima ¿Cuántos minutos me da? 15 segundos Empezando ya 15 14 13 12 7 5 4 3 2 1 0 Eso Ulala ¿Lo hizo su mamá? Sí ¿La felicita? Sí Vamos a ver la prima Vamos a ver Watchen Corre, corre, corre Rápido, rápido Rápido Rompí récord ¿Ah? Rompí récord ¿Cuántos kilos menos? Unas 30 Y ahorita vamos a ir a comer A comer vamos a mal Bueno Marimba Así que casi casi Estamos terminando Al final de este video Y tenemos a la Catrachula Qué chulada de pelo prima Ay hermoso Watchen Watchen Bueno Este Gracias mis amores Les invito que se inscriban A mi canal Aparece como Chirley M La Catrachula Y en Facebook Como La Catrachula Bueno Marimba Así que nos vemos En un próximo video Sea de pesca De aventuración O del pipirín O cualquier otra Vaina más Bye bye Buddy Bye 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 Gracias.